El Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario La palabra clave que nos regala la liturgia de este domingo Es la palabra sabiduría, aquella que tiene su fuente, su origen en el temor de Dios Dios que es Él mismo sabiduría Y por esa sabiduría fueron hechas todas las cosas Los tres textos, tanto del Libro de la Sabiduría Como la Carta a los Hebreos Como el Evangelio de San Marcos Incluyendo el Salmo 89 Nos ponen de presente cuán importante es la sabiduría Aquella que debemos siempre pedir Aquella que debemos siempre buscar Aquella que debemos siempre cuidar Es la sabiduría que es muy distinta A la acumulación de saberes académicos, intelectuales, títulos Es la sabiduría que se expresa en el vivir según Dios Por eso la primera lectura que voy a leer de alguna manera Porque ella misma es reflexión Hace énfasis en la fuerza que tiene la sabiduría En el lugar que debemos darle a nuestra vida Supliqué y me fue dada la prudencia Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría Prudencia en el hablar En el actuar En el comportarnos En la toma de decisiones En las relaciones con las personas En las relaciones con la casa común Prudencia Que significa la capacidad de actuar con tranquilidad Con paz Dejándonos iluminar siempre por el Espíritu Santo En un lenguaje popular Se nos dice que hay que pensar antes de hablar Esa es la prudencia ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién le digo? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿De qué modo lo voy a decir? Supliqué y vino a mí el espíritu de sabiduría Esa sabiduría que dice el autor del libro Ha de ser preferida a cetros y tronos Y a su lado En nada tuve la riqueza Por eso los santos A lo largo de la historia de la iglesia A través particularmente Los religiosos que hacen el voto de pobreza Castidad y obediencia Ese renunciar a las cosas del mundo Para ganar las cosas de Dios Hace parte de ese entender Que sobre Dios no hay nada Y que por eso La sabiduría Supera toda riqueza Pablo lo dice Todo lo considero basura Con tal de ganar a Cristo De tenerlo en mi corazón Sigue el texto diciendo Que esa sabiduría No la equipararé a la piedra más preciosa Porque todo el oro ante ella Es un poco de arena Y junto a ella la plata Es como el barro Miren como sigue Este texto tan bello Profundizando En la grandeza La importancia De la sabiduría Recordemos Como La oposición O lo contrario De la sabiduría Es la necedad Y como Para poder Vivir y acoger En nosotros La sabiduría Se necesita La humildad Y por tanto La soberbia Se opone A la sabiduría Porque la persona soberbia Cree no necesitar Ni de nada Ni de nadie Se sabe O se cree sabio Omnipotente Dirá al final El texto De sabiduría 7 711 Que con la sabiduría Me vinieron Todos los bienes juntos Tiene en sus manos Riquezas incontables Es cierto Si tú quieres Alcanzar metas Importantes En tu vida Invoca el don Del espíritu Sé sabio Sé humilde Sé prudente Y alcanzarás Metas incluso No imaginadas Con ella Me vinieron Todos los bienes Juntos Por eso El Señor En el Evangelio De hoy Dirá Como El que deja El que deja Casa Hermanos Hermanas Madre O padre O hijos O tierras Por mí Por el Evangelio Que no reciba Ahora en este tiempo En este tiempo Cien veces más Recibirá En casas Hermanos Hermanas Madres E hijos Con persecuciones Y en la edad futura Vida eterna Quien elige La sabiduría Sin duda Pasará por pruebas Exigirá de su parte Renuncias Pero alcanzará la paz Obtendrá La vida eterna Eso significa Ser sabios Y sabios No para los hombres Sino sabios Para Dios Por eso En el Evangelio Cuando ese Uno Que no se dice El nombre De quien se acerca A él Al diálogo Quien se acerca A Jesús Para dialogar Con él Preguntándole Que quiera Necesario hacer Para heredar La vida eterna Y le dice A Jesús Que ha cumplido Todos los mandamientos Jesús Va a lo profundo Y le hace descubrir Que no es una persona Sabia Pues cuando le pide Que reparta Sus bienes A los pobres Dice el texto Que él Frunció el ceño Y se marchó triste Porque era muy rico Es decir Aquello que dice El mismo texto bíblico Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Este uno Que puede ser Uno de nosotros Tenía Todo su interés Todo su afecto Todo su corazón En las cosas del mundo En los bienes materiales Y cuando se le pide Dejarlo todo Para seguir al maestro Se pone triste Y le superó Le pudo Ese apego A las cosas materiales Es decir No fue necio No fue sabio Para entender El llamado Que el Señor Le hacía Para encontrar La verdadera Felicidad La carta A los hebreos Proclamada hoy Nos pone De presente Como la ayuda O las ayudas Que se nos dan Para crecer En la sabiduría Y todo gira En torno De la palabra De Dios Dice el texto La palabra De Dios Es viva Y eficaz Más tajante Que espada De doble filo Penetra hasta el punto Donde se dividen Alma y espíritu Coyunturas Y tuétanos Juzga los deseos E intenciones Del corazón Nada se le oculta Todo está patente Y descubierto A los ojos De aquel A quien hemos De rendir cuentas Este es el texto Integral De este domingo De la carta A los hebreos Capítulo cuarto La palabra De Dios Cuando la leemos Cuando la meditamos Cuando nos apropiamos De ella Es luz En nuestro caminar Por tanto Si es luz En nuestro caminar Esa palabra De Dios Nos abre La mente Y el espíritu A la sabiduría De Dios Y nos ayuda Y nos ayuda A hacer O nos hace Participar De la Bienaventuranza Bienaventurados Aquellos Que escuchan La palabra Y la ponen En práctica Bienaventurados Los que escuchan La palabra Y son sabios Porque han elegido La parte mejor En el diálogo También que con Marta Y María Tiene Jesús Dirigiéndose Jesús A María Que ha elegido La parte mejor Sabia Hoy vamos a pedirle Al Señor Que esta palabra Sabiduría Junto con la palabra Prudencia La entendamos Más allá De un concepto Para que hagamos De ella Un estilo De vida Y vamos a orar Mucho Mucho Para que Quienes están Al frente Del gobierno De los pueblos Los presidentes Los primeros ministros Los que están Al frente Del gobierno Incluso En la misma iglesia En las familias En las instituciones Educativas En una empresa Sean personas Y seamos personas Sabias Según Dios Ciertamente Buena parte De la tragedia Que estamos viviendo Hoy Se debe a que Estamos cerrando La mente Y el corazón A las realidades Y no queremos Aceptar Que Las decisiones Erróneas O fruto De la soberbia O de la necedad Pues están llevando A la muerte De tantos A la destrucción De la casa Al común A A la ruina De pueblos Enteros Que el señor Que el señor Nos regale A todos La sabiduría Su sabiduría Que nos De la gracia De ser valientes Para que Con la humildad Que de él Proviene Acojamos Esta palabra Que es viva Y eficaz Y que nos Está llamando A ser sabios Ser santos Ser misericordiosos Como lo es Nuestro Padre Celestial Los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén